Tu lógica tendencial es esta, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. En algún momento el mercado te va a hacer esto. Va a fallar ese impulso, va a fallar, no va a continuar hacia donde tiene que continuar. Te van a poner una buena trampa aquí y esto va a caer como una piedra. Eso lo hemos visto 5.000 veces, ¿verdad? Es algo que a pesar de que ocurre tantas veces, no se percibe, ¿verdad? Cuando tú tienes velocidad en la derecha, es una intención contraria a lo que va a hacer el mercado finalmente, que es caer. Entonces la subida es una intención falsa. Y el mercado se basa en eso, en intenciones contrarias, en plasmar algo y para hacer lo contrario, decirte una cosa. Y el tema acá es que esto siempre va a ir ligado de alguna subida por algún punto coyuntural, ¿no? En algún momento. Ocurre a veces sin nada, a veces simplemente por impulso de puntos coyunturales de tiempo, inicio y cierre de sesión. En muchos casos esto se te va a dar en la temporalidad del intradía, va a reducir. Por ejemplo, tienes esta secuencia y aquí viene, reduce la dinámica. La dinámica precio-tiempo reduce. Esto lo vemos mucho. Y luego cae, ¿no? A veces cae simplemente para hacer el retroceso y continuar. O a veces cae para caer y llevarse toda la fase esa de subida, ¿no? Ahora, cuando tienes lo inverso, cuando tienes el dónde, esto es cómo ocurre, pero el dónde ocurre también es otra cosa, ¿eh? Porque si tienes toda la caída y no es reducción, o sea, vamos a suponer que vamos a hacerlo más. Impulso-retroceso, impulso-retroceso, impulso-retroceso. Y luego tienes esto, retroceso, que todo el mundo piensa que es un impulso, y luego impulso hacia arriba. Y ahí no te reduce la dinámica, no te hace nada. Simplemente cambia al final de la caída. Cambia la lógica tendencial de impulso-retroceso, ¿no? Y entonces esto viene, te retrocede, a veces te consolida, a veces te puede caer por acá, y se va. Y comienza una nueva tendencia, te hace el proceso de acumulación. ¿Ok? A veces esto viene y te golpea fuerte también aquí abajo. Y empieza a cansar, a cansar, a cansar, a cansar. Y hace la inversión esta de ciclo y te crea otra sección. Esta es una y esta es otra. Y te pilla por acá y luego se va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!